Las 9 con 20 de la mañana. Tal vez este mensaje sea para muchísimas personas en nuestro país. Si usted tuvo COVID y aún tiene, piensa, considera que tiene secuelas, hay hospitales que ofrecen rehabilitación para superar ese problema. Esto que le presentamos es un reporte especial de Eric Miranda. Los pacientes con COVID hasta el 60% llegan a requerir alguna terapia de rehabilitación debido a las secuelas que tienen. Las pulmonares que son las que más sabemos, pero más allá de ello hay secuelas musculares, secuelas nerviosas. La batalla contra el COVID no termina con el resultado de una prueba negativa y ante ello existen las clínicas de rehabilitación pulmonar, donde se trata no solo la fase convalesciente de la enfermedad, sino también las consecuencias que ésta llega a traer. En cuanto a la terapia física van enfocados a la enseñanza de ejercicios respiratorios. El área de terapia ocupacional nos ayuda un poco a reintegrar a los pacientes a que puedan realizar sus actividades de la vida diaria. Y el área de terapia de deglución nos ayuda en aquellos pacientes que estuvieran intubados, que tienen con algo de debilidad, puedan estar recuperando y puedan de nuevo alimentarse por ellos. La rehabilitación integral varía de acuerdo al paciente y al grado de afectación que éste llegue a presentar. Y va desde ejercicios, pasando por la electroestimulación y hasta tratamientos para voz y habla, para casos en los que se requirió intervención invasiva. Vamos a sacar despacio, sacando el fonema S. Flexiones, coordinación y equilibrio son otras de las habilidades que los pacientes reaprenden aquí. Primero a pie de cama y posteriormente a través de asistencia o ayuda mecánica. La caminadora la utilizamos con los pacientes que les ha costado dejar el oxígeno. En la capital, la rehabilitación post-COVID a cargo de la Secretaría de Salud Local, se ofrecen dos hospitales generales, nueve pediátricos, dos materno e infantil, en el Hospital Especialidades Belisario Domínguez y en la Clínica Hospital Emiliano Zapata. Y aunque no hay una duración específica de rehabilitación e incluso hay planes de seguimiento, quienes lo atestiguan se quedan sin palabras, como Pedro, de 86 años, que pasó cerca de dos meses interno. Los servicios de rehabilitación post-COVID son gratuitos y basta con acercarse a una valoración en alguna de las clínicas donde se llevan a cabo. No he tenido ahorita ya más fuerza, porque no podía yo, este, le mover los pies. Telediario, Eric Miranda, Ciudad de México.